Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera No me muera No se ahorita hace rato estaba a 70 hasta las 3 Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida Deje todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado... Oye, ¿cómo te dice Dios en esta hora? Ya no sigas llorando por lo que se fue Ya no sigas llorando por lo que perdiste Si lo que Dios te va a entregar será mucho mejor Si lo que Dios te va a dar será mucho más grande Cuando Dios te quita un Saúl es porque te va a entregar un David Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí No sigas llorando por lo que se fue 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 No sigas llorando por lo que se fue